Inhalamos ¡Mamá! 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 ¡Mam Lleva las manos al corazón, inhala profundo, sostén el aire, sintiendo la afirmidad, sintiendo el sonido divino, exhala. Voy a hacer unas respiraciones profundas en este silencio, sintiendo que hemos entrado en un espacio sagrado, voy aquí para honrar la vida. Siente la vida dentro tuyo, en cada respiración, toda la belleza que somos capaces de crear, de co-crear, cuando vibra el amor en nuestro corazón. Así como este bello altar, este bello encuentro, por la bella Ayana, cuyo corazón late hoy fuerte, en el vientre de karma.